Guau, no podíamos salir de la casa. Y vino a rescate Bruno Rota. Oye, despacio. Ve, a la vecina no. Oye, le está tirando a la vecina. Oye, papi ya limpió. Ella está limpiando también. Guau, baby. Que está bien feo, ¿no? Esta es la nueva más grande que vamos a ir aquí en Chico-Mánicra? Creo que sí, es como la de Massachusetts, donde estuvo mi tío Oscar. Yo creo que sí. Isabela, mírame. Guau, estás toda rompadita. Uy. Uy, no puedo ni caminar. Ajá. ¿Qué están esperando? Que se llegue a siete pies para salir? Guau, mira la montaña que están haciendo allá en esa casa. Al fondo. No, no es que sea montaña, baby. Es que eso... Ese jardín de ahí está en altura. Oh, ya, ya, ya. Camina, mi amor, camina. Camina, ¿qué estás haciendo? Te ayuda. Qué lindo. Cuando pase la niña, te se van a limpiar. Se va a poner duro. Se va a poner duro, no van a poder salir en dos semanas. Estamos en la travesía de llegar a casa de Lourdes. Aquí estamos yendo. Ahí va Isabela. Isabela, dile hola a la abuelita. ¿Qué? ¿No viene el carro atrás o sí? Uy. Casi me caigo. El vecindario de los abuelitos está enterrado de nieve. Por fin llegamos. Allá están los carros de los abuelos. No, si me caigo. Sale ahí, Isabela. Venga. Sal, mi amor. Sale ahí. Isabela, no te vayas muy allá. Ven acá. Ven. Vengan. Oso, ven. Oso. Está blanco, oso. Estas niñas ahí. Son loquitos los dos con la nieve. Estamos cruzando por la era de hielo, dice Bruno. Isabela. Estás en la puerta. Oso. Baby. Uy. Tú puedes, hija. Tú puedes, hija. Tú puedes. Tú puedes, Isabela. Grabar. Grabar aquí. Estás grabando aquí. Estoy grabándote. ¿Qué pasó? Mi cama de hielo. ¿Esa es tu cama de hielo? Uy. Mira hasta dónde están mis rodillas. La nieve está hasta mis rodillas. Oso, ¿qué pasa? Ay, mi amor, pobrecito. Ayúdame a levantarme. Ayúdale a papi, Isa. Se me está atrizando el popó. El popó. Uy, uy. Oso lo está atacando. Oso lo está atacando. Una pelea entre Bruno y Oso. Ya, Oso. Oso, tranquilo. Ya, Oso, tranquilo. Ya, mi amor. Tranquilízalo. Ya, tranquilo. Ay, ay, ay. Ya, tranquilo.